sacrifican a un oso polar, ¿por qué? Por ser amigable con los humanos. Era común ver a esta cría de oso cerca de un embarcadero atraído por la comida que le ofrecían los visitantes. Era tan dócil que incluso se dejaba tomar selfies y acariciar. Según el Departamento de Pesca y Vida Salvaje de Oregon, esa interacción les preocupó porque era probable que en un futuro tuviera interacciones peligrosas con las personas y por eso, por ser amigable, decidieron sacrificar a este animalito, Yuri. Sí, te digo que de verdad estamos vueltas para arriba. Te dije la peor de todas las especies que habitamos sobre este planeta. Gracias, mi querido Irán Mortado. Gracias, Yuri. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.